Hola amigos, somos los Hombres G, estamos aquí apoyando con muchísimo cariño esta campaña de donación de órganos que está llevando el hospital de Reina Sofía de aquí de Córdoba. Y queremos animaros a que donéis vuestros órganos porque estáis haciendo un gran servicio, regalando vida al donar órganos. Así que animaros y ser solidarios con la gente que lo necesita. Un beso muy fuerte. Hasta siempre. Chao.